Hace tres años, Heriberto Ureña decidió comenzar la siembra de hongos para generar ingresos. Este vecino de Matazano de Páramo, en Pérez de León, produce entre 50 y 60 kilos de hongos a la semana. Actualmente siembra el tipo ostra, pero también espera pronto producir champiñón. Ureña cuenta con la certificación como productor orgánico. Por lo saludable que es, es un producto 100% orgánico y muy beneficioso para la salud. Entonces la gente ha empezado a consumirlo y se vende bastante. ¿Solo usted se dedica a eso o a toda su familia? No, en mi familia solo yo. Yo creo que le tiene hasta una marca y todo. Sí, está registrada la marca y tengo certificación como producto orgánico 100%. Este generaleño afirma que aprendió y recibió la capacitación necesaria para producir, pues contó con el apoyo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso es un proceso que se hace con el pasto quimras y por medio de, bueno, se corta el pasto, se seca, se cocina, después se enfría y ahí se le ponen las esporas. Después de que se ponen las esporas en las bolsas de plásticas de 4 a 5 kilos, se pasa a un cuarto oscuro, completamente oscuro, donde está de 25 a 30 días. La siembra conlleva todo un proceso, como él mismo lo indica, y tiene que cosechar prácticamente todos los días. Se saca a otra parte donde ya hay claridad y entonces el hongo empieza a buscar el oxígeno y empieza a brotar en las bolsas. Claro, antemano se le hacen, aquí se nota, se le hacen huecos o aberturas con la cuchilla para que el hongo vaya saliendo solo. El proceso lleva como de dos a dos meses y medio para producir hongos. A futuro pretende duplicar la producción o hasta más, llegando a los 150 kilos por semana. Además, sueña con exportar. La idea de mis hijos y mía es exportarlos también más adelante, producir unos 100, 150 kilos por semana. Yo corto hongos todos los días porque el trabajo así lo requiere. El hongo tiene un punto de que hay que cortarlo para refrigerarlo porque si no se corta se deteriora. Entonces, todos los días corto hongos. Si usted desea contactarlo puede llamar al número telefónico 8864-0147.